La causa más importante de discapacidad y muerte prematura en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Por este motivo, el Colegio de Enfermería de Alicante, en colaboración con la Unidad de Cardiología del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, ha realizado un curso de electrocardiografía práctica para enfermería. El que sepamos distinguir sobre todo las arritmias, porque, al fin y al cabo, tanto las bradicardias como las taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares, pues eso, en un momento detectado por una enfermera, enseguida puedes ir a actuar. Un curso destinado a reforzar la capacitación en la detección del riesgo cardiovascular. Y así, de esta forma, intentar aumentar la cantidad de población clasificada y mejorar el seguimiento de aquellas que presenten un riesgo cardiovascular alto. Teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares es una de las cosas, una de las enfermedades que más incidencia y prevalencia tienen, pues entonces considero que es conveniente el renovar conocimientos y adquirir otros nuevos. Son importantes porque nos ayuda a reciclarnos, porque si bien son temas que se han dado en la carrera, pero siempre surgen nuevas actualizaciones y, por lo tanto, tenemos que tener conocimiento porque, de acuerdo a lo que nos dice el electrocardiograma, es la urgencia que tenemos que actuar frente al paciente, en este caso. Por lo tanto, tenemos que saber definir, por lo menos, las ondas básicas. Un conocimiento, el de la electrocardiografía, que además de aumentar la autoestima, seguridad y satisfacción del personal en este servicio, prestando cuidados de mayor calidad al paciente, salva vidas.